UAB al super, perdimos alfa, UAB aliado encima, tomamos alfa, Warbird aliado en el aire, el enemigo toma bravo, Warbird solicita apoyo, el enemigo toma B, A seguro, perdimos B, BEM, enemigo afectado por BEM, Nuestro UAB está en línea, tomamos B, Warbird solicita ayuda, el enemigo tiene B, tomamos bravo, un Warbird solicita apoyo, Raúl de asalto aliado en acción, tomamos bravo, UAB enemigo en línea, el enemigo toma alfa, UAB aliado encima, ¡Le dieron! Paquete de ayuda en camino ¡No es dura, voy a recargar! El enemigo tiene bravo Su equipo controla la torre de reflexión solar, enemigo afectado por BEM, rachas y equipo desactivado Tomamos B, el enemigo toma A, perdimos alfa, el fracaso es inaceptable, líder Atlas fuera Peque de appelado a las industrias ¡No es dura, es una buena rica! A continuación como fijaos Esárquero, la edad de apoyo admitir A continuación como fijaos A continuación como fijaos Enrique, la vida Se convierte a las industrias A continuación como fijaos Pepe de efectos se convierte al baño El enemigo Tiene un menos Sele El enemigo Lo Gracias por ver el video. 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 Tomamos A. ¡Suscríbete! 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 Tomamos B. ¡Suscríbete! 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 Tomamos brazos UAB a la espera Perdemos A Perdimos A UAB aliado encima B seguro El enemigo tiene A BML Enemigo afectado por B Trachas y equipo dejamos alfa Nuestro UAB en la espera Donde asalto aliado en camino Tomamos alfa El enemigo toma B Perdimos brazos UAB A seguro B seguro UAB aliado encima El enemigo toma brazos El enemigo afectado por B Trachas y equipo desactivados Listo Hay uno al descubierto El enemigo afectado por B Trachas y equipo desactivados Nuestro UAB está en línea Tomamos C El enemigo toma alfa Perdimos A B seguro El enemigo toma alfa El enemigo toma alfa UAB solicita ayuda UAB aliado encima El enemigo toma A UAB a la espera Los sensores muestran señales El enemigo toma alfa Los sensores muestran señales El mágico hacia su dirección Atentos al cielo Secuencia de desocultación de World War World War solicita ayuda El enemigo toma B El enemigo toma B Nuestro UAB a la espera Nuestro UAB está en línea El enemigo toma Charlie B M Listo Enemigo afectado por B El enemigo toma B Perdimos Charlie Ataque de misiles El enemigo tiene C Ataque de misiles aliados en camino El enemigo toma Bravo Perdimos B UAB enemigo en línea Marcando coordenadas de paquete de ayuda Estamos ganando Tomamos C UAB aliado encima Volvos aliado en el aire Tomamos Bravo Un volvos solicita apoyo El enemigo toma A Charlie seguro El enemigo toma A Los sensores aliados en acción Perdimos A Listo UAB está en línea Perdimos A El enemigo tiene B El enemigo tiene B Tomamos bravo. Tomamos bravo. UAB. B seguro. UAB aliado encima. Alfa seguro. Equipo, fue de libro.